Música 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 DJ Mertoles Música Como los maravillos Música 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 Bienvenidos El diseño ergonómico de Gator, la cosa grande, fuerte y naturalmente increíble. Empezaremos con la tecnología para llegar más lejos. Tecnología para que el cemento llegue lejos. Mejor agarre de la verga, porque así la sostienes y mejor agarre. Diseño ergo. Oh, una verga peluda y ergonómicamente. Y con Gator, llegas más lejos. Soy Brandon, adiós. Muy bueno, vienete nomás.